Transmitiendo la llegada de los peregrinos a esta hora de la tarde hacia el Santo Cristo La Grita. Nos encontramos con un sacerdote, peregrino en bicicleta. Cuéntenos Padre, cómo ha sido la experiencia, su nombre para toda la audiencia y de qué parroquia es, por favor. Bien, les saludo con mucho cariño, con mucho afecto a todos los que siguen esta radio natividad que hace tanto bien por la iglesia y para la iglesia. Soy el Padre Carlos, párroco de San Pedro Apóstol de La Palmita, pero soy nativo de Pregonero. Hoy, con unos amigos de Pregonero, he querido hacer la peregrinación en bicicleta. Salimos desde muy tempranito y ahorita estamos aquí llegando al Santo Cristo del Rostro Cerebro. Es una experiencia muy maravillosa de fraternidad, de fe. Y bueno, pues vale la pena el hecho de poder llegar acá a este lugar porque es llegar a los pies de Jesucristo y presentar todo lo que somos y todo lo que tenemos. Que bien Padre, esto nos motiva a seguir adelante y junto con el Santo Cristo alcanzar la gracia de Dios. Reportando para usted Radio Natividad. Padre, por favor despídanos con la bendición. Claro que sí. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les acompañe siempre y les proteja de todo mal y de todo peligro. Amén. Amén.